Buenas noches. Sí, hasta el momento personas que ingresan al territorio paraguayo sí son bastantes, pero los repatriados y como sí también paraguayos que van ingresando hacia el lado argentino son pocos. Pero yo te quiero invitar a que me acompañes a este reencuentro. Acá vamos a estar saludándole a la señora. Después de dos años se va a reencontrar con su madre. Señora, muy buenas noches. Buenas noches. Emocionadísima. Feliz, feliz por verlo otra vez a mi mamá y darle gracias al señor por la oportunidad que me da para abrazarlo otra vez a mi mamá. Después de dos años me contaba. Dos años, sí. Mi mamá y mi hermano. Pero llegó ya ella. Permiso. Dale, acá vamos a estar acompañando. Bueno, ahí se da este abrazo tan anhelado después de dos años, dos duros años de pandemia. Y ahora se están reencontrando, como ya te estuve diciendo, de dos años. Es un momento emotivo también que ABC está acompañando. Emocionada, señora. Sí, emocionada. Por fin le voy a verle otra vez a mis hijas, a mis nietos. No, no. Bueno, por el policía de la frontera no pudo venir. Ahora recién se dio bastante emocionada. Se te nota por eso también. Sí, sí, sí. Estamos felices por eso. Estoy feliz y contenta por verle a mis hijas. Ahora, ¿dónde son ustedes? ¿De dónde son ustedes? De San Miguel. ¡Solver! ¡Solver!